El cielo, que hallo de mi pensamiento, despido en este momento, te voy a contar mi historia, me refresca en la memoria, y aclaré mi entendimiento, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me ayuda, que se returba la vista, pido a mi Dios que me asista. En esta ocasión tan ruda. En esta ocasión tan ruda. Pido a los salvos de Silo, que hallo de mi pensamiento, despido en este momento, que voy a contar mi historia me refresque la memoria y aclaré mi entendimiento yo he visto muchos cantores con fama bien obtenida y que después de alquilar no la quieren sustentar parece que sin largar se cansaron de partida paso de otro criollos pase Martín Ferro ha de pasar nada no se regular y los fantasmas lo espada cantar y desde que todos cantan yo también quiero cantar cantándome de morir cantándome al enterrar y cantando al llegar al fin del eterno Padre desde el vientre de mi madre cantar en este mundo a cantar 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 cantar